En la mayoría de casos, yo diría la mayoría, sí, nuestros perros reaccionan por miedo, incluso muchos son agresivos también por miedo, por incomodidad, entonces si castigamos ese comportamiento, pues simplemente lo único que estamos haciendo es empeorar el problema. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo directo. Estamos en el episodio número 41 de Mi perro educado. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que esos perros sean el miembro más educado de la familia y hoy vamos a hablar de un tema que sé que os da muchos dolores de cabeza y no es ni más ni menos que de la agresividad o de la reactividad de vuestro perro. Vamos a intentar ayudaros, o voy a intentar ayudaros para que podáis controlar esos comportamientos, esas respuestas agresivas o a veces reactivas, aunque ahora mismo no sepáis nada de adiestramiento. ¿Qué pensáis que es? Ya vamos a empezar con un poco el contenido. Al final, la reactividad, además de agresividad, hay pequeñas diferencias o grandes diferencias, pueden parecer cosas bastante diferentes, pero al final, ¿qué es la agresividad? Podríamos decir que, no sé, es como una respuesta o un estado que implica deseo de dañar o de hacer daño o de herir. ¿Vale? ¿Y qué es la reactividad? ¿Qué es la reactividad? Exacto, ¿qué es la reactividad? Dejarme en los comentarios. ¿Creéis que hay diferencias entre agresividad y reactividad? Porque muchas veces tenéis problema de que vuestro perro ladra por la calle, ¿no? Y que es uno de los problemas más frecuentes, digamos, y no estamos seguros. ¿Mi perro es reactivo o hemos tenido esta palabra reactivo o es agresivo o qué? Dejarme en los comentarios a ver si sabéis qué diferencia hay. Vale, básicamente es que la reactividad se trata de una reacción, pero que no implica que nuestro perro quiera hacer daño o quiera herir a esa persona o a ese perro al que está ladrando. Entonces, pues, bueno, es una diferencia que es importante, aunque hay muchas similitudes en cómo abordar el problema. Oye, lo que sí que me gustaría que me dejaseis, esto sí que quiero que me contestéis, ¿a qué reacciona o con qué se muestra agresivo vuestro perro? ¿Hacia perros o hacia personas? Más, dejármelo en los comentarios porque me va a servir para tirar el directo por un lado o por otro, ¿vale? Sí que realmente el principio del programa nosotros lo hacemos muy, muy, muy parecido, sino igual el tema de gestión de reactividad o agresividad hacia personas que hacia perros. Pero sí que me gustaría saberlo porque luego hay matices y tal y, bueno, así de esta manera le doy una forma u otra al taller. Hacia ambos, Juana. ¡Guau! Creo que, a ver, ¿quién más? Reacciona a todo, Cristina. Primero fueron personas y ahora perros y bicicletas. ¡Guau! Vale, 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 vale. Hacia ambos. Creo que mi perra es reactiva, Susana, porque ladra a la gente o a perros por la calle. Se pone nerviosa con los ruidos de cierres de tiendas. Vale, reacciona mucho también por estímulo auditivo, por sonido. Cristina, no entiendo bien la diferencia porque me dicen que es reactivo pero mordió. Bueno, entonces reactivo barra agresivo, ¿no? Si hay, claro, es que hay una fina línea divisoria, ¿no? Pero al final la reactividad entendemos como reactividad por una respuesta desproporcionada ante un estímulo, ¿no? Hacia un estímulo. Hay reactividad que incluso no implica ni siquiera ladridos. Esto se ve mucho en algunos golden, en labradores jovencitos, ¿no? Que ven a una persona y, ¡uh! Vean a tirar aquí. Se vuelven absolutamente locos porque quieren ir a saludar a una persona o a un perro. Es una reacción también, ¿no? Entonces, reactividad para que entiendas, ¿no? La diferencia es esto. Ahora, cuando ya hay dentro de la reactividad podemos casi dar por que aún es reactividad cuando te pega un picotazo el perro. Pero si ya lo que quieres va a morder y quiere hacer daño, ahí ya pasa de reactividad a una respuesta agresiva. No sé si con esto te queda un poco más clara, ¿no? Cuál es la diferencia. En cualquier caso, tú, bueno, ahora me estás... He visto que tenías problemas tanto con perros como con personas. Realmente no hay, sobre todo en estadios iniciales de lo que es el abordaje, de la modificación de la conducta, no hay grandes diferencias. Al final, lo que te voy a explicar en este taller te sirve para las tres cosas, tanto para personas como para perros, como incluso para objetos en movimiento. Ya lo voy a hacer para que os sirva para los tres. Sí que es verdad que luego hay un momento, ¿no? En el tratamiento, digamos que bloqueas ese comportamiento de ladrido, ¿no? Y ya tu perro consigues que no ladre. Entonces, la siguiente fase, el siguiente estadio o el siguiente nivel sería que empiece a desarrollar interacciones sociales. Entonces, aquí sí que ya cambia radicalmente, ¿no? De cómo se ha de relacionar con los perros a cómo se ha de relacionar con las personas, sin ladrarles o sin morderles, ¿no? Pero digamos que el primer paso siempre es, oye, ahora lo que tienes que aprender es a no ladrar, ¿no? Y cuando ya hemos conseguido que no ladres, entonces es como interaccionas tú, pues, con el entorno, ¿no? Con las personas, con los perros, con patinetes, no va a tener que interaccionar, pues genial, con que no ladre ya hay bastante. Por eso ya es como el nivel más avanzado, digamos, de todo el proceso. Vale, Lolita, a ver, me dicen que no es agresiva por su lenguaje corporal, pero la verdad es que asusta mucho tanto a mí como a otros perros y dueños. Bueno, entiendo perfectamente. De hecho, es que es uno de los grandes problemas, ¿no? Que vas, sales con miedo a pasear al perro. Bueno, espero contribuir, espero contribuir a que mejore vuestra situación en general. La mía hace a personas, sobre todo niños, Ester. Vale, gracias, Ester, por el comentario. Victoria, mi cachorra de nueve meses, a las dos cosas. A veces se le acciona a personas y a perros. A otros, ni caso. Vale, entonces, fíjate, los que tengáis este problema, que dices, oye, mi perro reacciona a veces y a veces no, y no sé cuándo va a reaccionar y cuándo no. Entonces, todo lo que os voy a explicar ahora, lo tenéis que aplicar siempre. Es como un protocolo que siempre tenéis que aplicar porque no sabes si va a reaccionar o no. Entonces, ante la duda, lo haces así, ¿vale? Deciros, vamos a hablar de las bases de gestión del problema. Evidentemente, como siempre os digo, en un directo, en un vídeo de YouTube, no vais a poder encontrar la solución completa porque al final se trata de un proceso, ¿vale? Se trata de un proceso que tiene varias etapas y que, como siempre, tenéis que transitar esas etapas. Al final, mira, me voy a salir un poquito del tema, un poquito, un poquito solo. Vamos a ir un poquito hacia atrás. Si ahora mismo estáis teniendo este problema de que vuestro perro reacciona o se muestra agresivo ante diferentes estímulos en la calle durante el paseo, lo primero, primero, primero es lo que nosotros llamamos, los decadores caninos, un programa de reducción de estrés. Porque vuestro perro se está estresando muchísimo cuando ladra, cuando se quiere pelear, cuando... Son situaciones que no solo os estresan a vosotros, os estresan al perro y os estresan a vosotras, ¿no? O a vosotros. Entonces, súper importante es que ahora, mientras no tenéis técnicas efectivas de gestión, evitéis en la medida de lo posible que vuestro perro se tenga que enfrentar a estas situaciones, ¿vale? Y lo más fácil al final es, pues, ir a sitios donde no os vais a encontrar esos estímulos que lo hacen reaccionar, esos disparadores, y también salir a esos sitios horas, pues, puntuales, específicas, estratégicas, donde tenéis menos posibilidad de encontraros. Luego, no queráis, como hace mucha gente, afrontarlo, afrontarlo, hacerle que haga frente a esa situación. Todo lo contrario, como veréis, ahora mismo lo que le tenéis es que dar espacio. Y es que sienta que, aunque no tiene herramientas ahora mismo para gestionar esa situación, vosotras tampoco, vosotros no le obligáis a estar, sino que más bien lo alejáis. De momento es un parche, pero es lo que es, es lo que es. Hasta que no tengáis estrategias efectivas de afrontamiento. Entonces, el programa de reducción de estrés, por un lado se trata de esto y, por otro lado, se trata de unos ejercicios que, por cierto, en el taller, ya en el primer día del taller, os voy a poner este tipo de ejercicios que sirven para que vuestro perro se acostumbre, bueno, sirven para muchísimas cosas. El primer ejercicio que vais a tener es un ejercicio que le llamamos de autocontrol y conexión. O sea, que aprenda a autocontrolar impulsos y a conectar con vosotros. Todo esto es absolutamente imprescindible si queréis tener éxito con el tema de la gestión de la reactividad barra agresividad de vuestro perro. Porque al final ahí estáis entrenando unas áreas del cerebro que tienen que ver con la toma de decisiones de manera consciente por parte del perro, no decisiones impulsivas. Digamos que las decisiones, o más que decisiones, reacciones de carácter emocional están procesadas en el sistema límbico, que es la parte del cerebro, una serie de estructuras cerebrales del cerebro donde se gestionan las emociones. Entonces, ahí eso no es consciente, eso es inconsciente. O sea, nuestro perro tiene miedo y ladra de manera absolutamente inconsciente. Entonces, a través de estos ejercicios de autocontrol y de conexión con nosotros, precisamente estamos entrenándolo en habilidades o en tareas de paso cortical. El paso por el neocórtex implica que seamos conscientes de lo que estamos procesando, que estemos concentrados, que regulemos nuestro comportamiento de manera consciente. La elección de la respuesta la procesamos de una manera consciente, no de manera inconsciente. Entonces, con estos ejercicios, que nosotros los tenemos siempre en los programas de reducción de estrés, en los programas formativos, entrenamos a nuestro perro eso, a que use estas áreas del cerebro, la corteza prefrontal donde se gestionan los comportamientos de una manera que puede elegir el comportamiento adecuado y lo entrenamos así, ¿vale? Entonces, os meto todo este rollo para que sepáis que el primer ejercicio que vamos a hacer en el taller va de esto, va de esto y es súper, súper importante que tengamos entrenado a nuestros perros en esas bases, en esos fundamentos, porque si ahora mismo estáis saliendo con vuestro perro y la situación es absolutamente insostenible, tenéis que empezar por el principio del proceso. No podéis querer optar a que, oye, quiero que no ladre así, porque le voy a hacer un ejercicio que me ha explicado Manuel en un vídeo que he visto en un vídeo de YouTube. No, no va así, no va así, no. Es como unos pasos. Entonces, os voy a pasar para los que os hayáis incorporado. Tema también, algo que yo os quería comentar también, que me hacéis muchas preguntas. Agresión perro-perro que viven en la misma casa. Luego voy a seleccionar una pregunta de un alumno nuestro que nos pregunta, yo salgo con dos perros que son reactivos por la calle, ¿cómo he de hacer? Luego voy a contestar esa pregunta. Luego, cuando es que conviven juntos, por ejemplo, ahora me estoy acordando de Catering, una alumna nuestra, con dos yorsais pequeñitos que se le peleaban, se le peleaban todo el rato. Al final, ahí tienes un problema, ¿no? Porque viven en casa, entonces lo tienen que aprender primero. Es un poquito complejo, pero no podemos pasar de que no se peleen a que se peleen de golpe. Entonces, por supuesto, tuvimos que enseñarles a que supiesen estar por separado y después de estar por separado, pues Catering aprendió a leer el comportamiento, el lenguaje no verbal de sus perras, eran dos perras, y cuando veía que estaban más nerviosas, que empezaba a haber señales de que había demasiada tensión, las enviaba a que se separasen a una zona de referencia que crearon, ¿vale? Entonces, quiero decirte con esto, también es posible. De todas maneras, este directo no va enfocado a esto porque sois los menos los que tenéis este problema dentro de casa, pero que sepáis que es posible también. Y al final, pues conseguimos que Catering pudiese convivir tranquila con los perros, con las perritas, una junto a la otra, y bueno, simplemente, además ya aprendieron que cuando había tensión, pues cada una se iba para su sitio y se respetaban de esta manera. Pero no me voy a desviar mucho, simplemente que sepáis que hay luz también si vuestro problema es este. ¿Qué más? Sí, bueno, es muy importante, muy importante que aprendas tú a gestionar el problema. Eso es absolutamente imprescindible y que, por supuesto, que pongas a hacerlo cuanto antes, que empieces ya hoy con lo que te voy a explicar en el taller después en la parte práctica. Por cierto, quédate hasta el final porque al final vamos a... nos quedan, nada, 20 minutos de un cuarto de hora de directo, pero vamos a ver un vídeo en el que veréis los principios del manejo en el paseo, ¿no? Entonces, empieza ya, empieza ya porque no se te va a solucionar esto por arte de magia. Es probable que empeore incluso y es probable, si empeora al final, no solo empeora el comportamiento de tu perro, sino que empeora, pues, el problema que tú tienes y cómo tú te estás sintiendo. Tienes que aprender tú a manejarlo porque es la manera de que si aprendes a hacer el proceso para tu perro, luego el comportamiento pueda ser estable porque lo vas a saber ir guiando, lo vas a saber ir guiando. Al final, toda esta problemática no es algo que transites por un proceso, consigas un resultado y te olvides para siempre de los jamases de que aquel problema existió, sino que tú transitas por el proceso, consigues los resultados, pero luego has de conservar ciertas habilidades, ciertas competencias que has aprendido durante el proceso para que siga siendo efectivo todo lo que has aprendido y tu perrón no regrese con el tiempo, comportamiento, problema inicial. Una pregunta antes de empezar. ¿Qué pensáis? ¿Se puede castigar la agresividad o la reactividad? ¿O sería contraproducente castigarla? Como norma general, siempre es verdad que podríamos, alguna excepción, pero ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? Decídmelo, dejádmelo en los comentarios. Aquí está, contraproducente, castigar por miedo. Cristina, perfecto, muy bien. Sí, quiero que sepáis que en la mayoría de casos, yo diría la mayoría, sí, nuestros perros reaccionan por miedo. Incluso muchos son agresivos también por miedo, por incomodidad. Entonces, si castigamos ese comportamiento, pues simplemente lo único que estamos haciendo es empeorar el problema, ponerle un problema añadido a todo eso. Entonces, tenemos que dotarlo de habilidades de gestión, de desarrollar nosotros competencias para poder enseñarle a gestionarlo de otra manera. Hay que desarrollar también competencias, habilidades de gestión y demás. Entonces, de verdad, ponte a trabajar todo esto porque, como ahora no me acuerdo quién lo ha dicho, Liliana, no castigar, vale, muy bien. Lolita, cree que es contraproducente. Marisa, vale, todo el mundo está diciendo que es contraproducente. Bueno, alguien decía, bueno, ya me da miedo salir a pasear con el perro. Y es que además, no solo te da miedo, sino que seguramente está provocando discusiones familiares. Porque esto nosotros lo vemos mucho, tanto en los programas online como gente que nos viene a la escuela presencial aquí en Girona, que la familia discuten entre ellos, ¿no? Desde, ¿por qué no quieres sacar al perro? Pues, coño, evidente, porque ladra, se quiere pelear y no era este el plan. Y encima yo no quería el perro y ahora soy yo quien tiene que sacar el perro porque tú que lo querías no quieres sacarlo porque se porta mal, ¿no? Y luego también muchas disputas familiares porque uno tiene un criterio y otro tiene otro criterio, ¿no? Y como que, pues a lo mejor el marido tiene un criterio, la mujer tiene otro criterio y disputas, ¿no? Esto lo tienes que hacer así, esto lo tienes que hacer asado. Entonces, mucho mejor una guía clara por un profesional y seguir los dos el criterio. Por esto nosotros en la escuela decimos que arreglamos problemas familiares. No solo enseñamos perros, no solo educamos perros, sino que arreglamos problemas familiares, ¿vale? Entonces, quiero que sepas que tienes que ir progresivo con todo esto, pero que de verdad si sigues la progresión adecuada, no quieres saltarte de etapas, quieres ir, vas pasito a pasito y todo esto vamos a hablar mucho, mucho, mucho en profundidad, bastante profundidad en el taller, lo puedes conseguir. Prácticamente cualquier persona con cualquier perro puede conseguir cambios en el comportamiento reactivo o incluso agresivo de su perro, ¿vale? Vamos a hablar hoy, voy a compartiros ahora en un momentito un ejercicio para que veáis que gestionamos la distancia durante el paseo de esos estímulos que le hacen reaccionar a nuestro perro y eso lo que hace es que nuestro perro se sienta más cómodo, más seguro y por ende nosotros también nos sentimos más cómodos, más seguros y con más confianza. Entonces, es un error el querer ir cuando tenemos problemas de reactividad con un perro, que quiero ir para ahí y eso es inamovible en mi línea recta. Veréis ahora en el paseo como yo voy pues esquivando ciertas cosas, acercándome, alejándome y es más bien como un baile, ¿de acuerdo? No tanto en ir en línea recta. Venga, antes de seguir y ya nos metemos en materia que estáis esperando todos, deciros si estáis viendo este vídeo en YouTube o este directo en YouTube y no estáis suscritos, darle al botón de suscribirse y activar la campanita porque estaré subiendo nuevos contenidos muy interesantes próximamente y así YouTube os va a notificar. Darle un like también si os parece interesante el contenido que os estoy compartiendo hoy. Venga va, pues dicho esto, oye, vamos a compartir pantalla para que veáis una cuerda larga. Nada de ir con el perro con la cuerda súper retenida y una cuerda corta enrollada a la mano o cosas así porque esto lo que hace es generar muchísima tensión. Aquí estoy yo con mi perro Job, ella hace un tiempecito de esto, aquí era adolescente, tuvimos problemas gordos de reactividad y bueno, pues estamos trabajando. Entonces, fíjate que hacemos un paseo que es mucho de que él está muy, muy centrado conmigo. Fíjate, aquí estamos trabajando un ejercicio de desconexión del entorno, conexión conmigo, que esto lo haremos, primer ejercicio que vamos a hacer en el taller y fíjate, aquí él va a ladrar a un perro que hay en la otra punta del, o sea, detrás de la valla, perdón. ¿Cómo lo llamo? Si no viene con la cuerda, redirecciono y aquí le voy, mira, ves que quiere ir y aquí le hago conectar conmigo. Si tú no sabes hacer este ejercicio de conexión, evidentemente, pues simplemente lo que vas a hacer es darle un premio, ¿vale? Pero lo que tienes que hacer es siempre, el centro del paseo eres tú, mira, ahí quiere ir otra vez, pues lo llamo y viene, ¿vale? Entonces, como el centro del paseo eres tú, búscate una calle o una zona donde no haya muchos, muchos estímulos y vas trabajando, fíjate, con una cuerda y el centro eres tú, para dónde vas tú quiere ir él, para dónde vas tú quiere ir él y de ti salen estímulos agradables. Fíjate que yo, pues le voy dando premios. Luego también hay otra cosa importante, si a tu perro le gusta morder, tiene instinto de presa, pues te vas a sacar de cuando a cuando un mordedor y si oigas un ladrido o cuando veas un perro, tu perro lo mire, antes de que reaccione lo vas a llamar y lo vas a hacer venir contigo. Entonces, fíjate, en este vídeo aquí lo que ha pasado es que yo, lo tenemos muy trabajado esto, lo tenemos muy trabajado y ya cuando yo he oído el ladrido del perro que había detrás de la valla, él directamente, en vez de irse a ladrar, que es lo que hubiese hecho como respuesta, digamos, natural de su aprendizaje, lo que ha hecho es venir a morder, porque sabe que ya lo tiene asociado. Cuando me ladra alguien, yo lo que, o cuando aparece un perro, yo lo que hago es venir a mi dueño y le creamos este condicionamiento. Mira, fíjate, vamos a ver si se ve. Ese comportamiento de tirarse hacia los perros que le ladran, ¿vale? Que no dejarlo, cortar, 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 cortar ese comportamiento y reforzar otros comportamientos alternativos. Ah, muy bello, yes. Ah, fíjate, ahora ha ladrado el perro y Job ha venido hacia mí. No sé si lo habéis oído, pero se veía y el Job se da la vuelta y viene. Claro, ¿por qué? Porque lo hemos hecho 150 millones de veces y él ya lo tiene integrado, ya sabe, no puedo ladrar, lo que tengo que hacer es ir, ya es el ladrido o el aparición de un perro es la señal de que tengo que ir a mi dueño, ¿vale? A ver, esto evidentemente es uno de muchos ejercicios, ¿vale? Es uno de muchos ejercicios. Os explico este pues porque creo que es algo que podéis hacer de una manera relativamente sencilla. Podéis conseguir pues bastantes resultados, ¿vale? Tomároslo con paciencia y es una cuestión de que salgáis pues a buscar el acierto, no tanto a agobiar a vuestro perro, venga, vamos a enfrentarnos a muchas situaciones difíciles, sino que pasito a pasito, oye, he conseguido esto con un perro, vale, genial, venga, vamos a alejarnos, vamos a descansar un poquito y luego pues oye, si aparece otro perro, pues manteniendo una distancia adecuada, venga, te llamo y vienes. Y poco a poco vamos montando esta respuesta, este esquema mental, este mapa mental a nuestro perro de que dé esta respuesta. El tema del tiempo, ¿en cuánto tiempo podéis aceptable decir quiero conseguir resultados? Pues esto es algo que es muy relativo. Hay perros que empiezas a hacerlo bien y es súper, súper rápido. De hecho, hay muchos perros que es bastante rápido conseguir resultados como hay otros que tardas meses en tenerlos como tú quieres o en conseguir tenerlo en el mejor sector de funcionamiento que te puede dar o que podéis conseguir en este binomio guía perro. Bueno, solo lo puedes saber de una manera, empezando a hacer las cosas bien. Así que es por esto que siempre te digo que, oye, que empieces y que cuanto antes empieces, pues antes vas a empezar a disfrutar mejor y a estar más segura o más seguro de cómo gestionar los paseos y te vas a sentir, pues, mucho más confiada o confiada con todo este tema, ¿vale? Os he prometido, os he dicho que le iba a dar respuesta a un alumno, Luis, con Edgar y Balto. Él tiene dos perros, uno de ocho años, perdón, y otro de dos también. Hablando del tema de la edad, cualquier edad es buena para trabajar con vuestro perro. ¿Hay mejores edades que otras? Pues sí, probablemente un perro que sea más joven, un perro con un año, te va a aprender de una manera quizá más rápida que un perro que tiene cinco años, pero evidentemente no tenemos que poner el foco de qué edad tiene mi perro, sino tenemos que poner el foco en comunicarnos de una manera efectiva, de una manera que él entienda. Cambiarle ese paradigma, ese sistema que tiene ahí de creencias, de cómo ha aprendido qué es el mundo y la manera que tiene de relacionarse con el mundo. Esto lo puede cambiar, de verdad, cualquier perro, si lo haces de la manera adecuada. Lo que nos pregunta Luis es cómo empezar si muestra, si tiene que pasear con dos perros que se muestran reactivos, ¿no? ¿Cómo empezar? Pues básicamente lo primero y más importante que tienes que hacer es pasear con tus perros por separado y yo te diría de centrar todo el trabajo inicial que tienes en la formación, desde el paso uno, reducción de estrés, a después las técnicas de contracondicionamiento para empezar a cambiar conducta de tu perro y después ya el manejo de correa, que sigues estos pasos, ya lo tienes absolutamente bien detallado en la formación, pero lo que es muy importante es que primero lo hagas con el perro que te está dando más problemas y que tiene más influencia sobre el otro perro. Luego por separado tienes que entrenar a los dos perros y luego es cuando ya vas a salir a la calle con los dos juntos porque si quieres hacer el trabajo con los dos perros a la vez no vas a poder, a no ser que tengas alguien que te ayude en casa, tu mujer por ejemplo, y cada uno lleva un perro, entonces puedes empezar con los dos perros trabajando a la vez, pero si no, un guía solo con dos perros con problemas de reactividad es muy difícil. Yo siento que no puede ser de otra manera, pero es que es así, o sea, no vas a tener éxito, sino has de invertir un poquito más, pero al final es lo que siempre digo, no, si tienes dos perros tienes doble problema, pero si tienes tres perros probablemente tres perros reactivos tienes triple problema. Así que nada, recuerda que si aplicas bien la técnica que te he dicho durante el paseo de irte convirtiendo en el centro de atención de tu perro, en irle enseñando a dar una respuesta diferente al ladrido, pues oye, vas a empezar a conseguir pasear más tranquilo o pasear más tranquila, vas a conseguir seguramente si tu perro empieza a cambiar el comportamiento que tu familia se implique más, por supuesto que tú y tu familia estéis mucho más contentos y lo vais a agradecer todos. Así que nada más deciros antes de despedirme, así que nada, nos vemos en el directo de mañana. Un abrazo, chao, chao.